Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más, mi gente nos vimos con este video del canal Luis Centurión, vayan y dejen su like a ese canal que es super bueno y el título del video se llama Conectando continentes, el papel de Perú en la iniciativa del cinturón y ruta de la seda, recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, vamos allá La iniciativa del cinturón y ruta de la seda, también conocida como la iniciativa del BRI, Belt and Road Initiative, es un proyecto ambicioso propuesto por China con el objetivo de impulsar la conectividad y la cooperación económica entre Asia, Europa y África Esta iniciativa en expansión ofrece a Perú una posición única para aprovechar las oportunidades que se presentan en términos de desarrollo económico Sin embargo, a medida que Perú se integra en esta red global, también enfrenta desafíos que deben abordarse de manera adecuada y estratégica La ubicación estratégica del Perú puede convertirlo en un punto clave en la ruta marítima de la iniciativa del cinturón y ruta de la seda, especialmente a través del desarrollo del puerto de Chancay Señores, también nos va a acompañar la Uggis en este video, así que ya tú Chávez Ugi, muy interesante lo que acabamos de escuchar, ¿cuál es tu opinión sobre esto Ugi? Dímelo Yo creo que para que todo esto pueda llegar a buen puerto, es decir que esta propuesta de China puede llegar a un buen final Primero tiene que terminarse el proyecto de Chancay Que si te das cuenta, en varios videos que hemos estado viendo e incluso en los que he estado contigo Todos hablan de que el puerto de Chancay es lo que va a generar un montón de cosas Llámese puestos de empleo En el caso de China, mira, se está generando que haya mucho mejor comercio Pero también es cierto lo que dice en este video, ¿no? O sea, es bueno que haya esto, pero tienen que hacer unos tratados que sean equitativos Y que no sea 100% que nosotros dependamos de ellos para que pueda generar una ganancia Y que el país tenga, no sé, pues un mayor ingreso económico y esas cosas O sea, tienen que haber unos acuerdos que sean sumamente equitativos Tanto como para ellos, como para nosotros y para todos los que van a participar del mismo Bueno Ugi, lo que tú estás diciendo tiene mucho sentido Vamos a seguir viendo el video Este puerto, al estar cerca de la capital Lima Tiene el potencial de convertirse en un importante centro logístico Y de distribución para el comercio entre Asia y América del Sur La conexión directa con la red de transporte chino Podría mejorar significativamente la eficiencia Y reducir los costos de las operaciones comerciales Una de las principales oportunidades que se presentan para Perú En el marco de esta iniciativa es el impulso al comercio bilateral China es actualmente el principal socio comercial de Perú Y esta iniciativa fortalecería aún más esta relación A medida que se mejoren las infraestructuras de transporte y logística Se espera un aumento en las exportaciones peruanas hacia China Especialmente en sectores como la minería, la agricultura y la pesca La inversión china en Perú también podría aumentar como resultado de esta iniciativa La financiación de proyectos de infraestructura Como carreteras, ferrocarriles y energía Podría recibir un impulso significativo Sin embargo, es importante que Perú negocie acuerdos equitativos y beneficiosos para ambas partes Asegurándose de proteger sus intereses nacionales Y evitar caer en una dependencia excesiva Además de las oportunidades Perú también enfrenta desafíos en el contexto de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda Uno de los desafíos clave es garantizar la sostenibilidad ambiental y social De los proyectos de infraestructura Es fundamental que Perú y China trabajen en estrecha colaboración Para garantizar que los proyectos se desarrollen de manera responsable Teniendo en cuenta los impactos ambientales y el bienestar de las comunidades locales Asimismo, es necesario fortalecer la capacidad institucional y regulatoria de Perú Para asegurar una gestión adecuada de los flujos de inversión Y un entorno favorable para los negocios Esto implica la implementación de medidas de transparencia y facilitación de los trámites comerciales Una regulación sólida y predecible brindará confianza a los inversionistas Y permitirá un desarrollo sostenible de las relaciones económicas entre Perú y China Por otro lado, Perú también debe diversificar su economía Y aprovechar al máximo las oportunidades que surgen Si bien los sectores tradicionales como la minería y la agricultura Tienen un papel importante Es necesario promover la innovación y la tecnología en otros campos Como las energías renovables, la industria manufacturera y los servicios En el contexto de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda Perú también puede beneficiarse de la promoción del turismo y la cultura La conectividad mejorada entre los países involucrados Puede fomentar un mayor intercambio de visitantes Y fortalecer los lazos culturales entre Perú y China Además, Perú cuenta con una rica historia y patrimonio cultural Que atrae a los turistas chinos Lo que puede generar un aumento en el turismo Y los ingresos asociados Sin embargo, para que Perú aproveche al máximo Las oportunidades que surgen de esta iniciativa Es fundamental desarrollar una estrategia clara y coherente Esto implica la identificación de sectores específicos En los que Perú pueda destacar y atraer inversiones chinas Además, se requiere un enfoque proactivo Para promover el país como un destino atractivo Para la inversión extranjera Y fortalecer las capacidades locales Para aprovechar al máximo los proyectos y oportunidades que se presenten Increíble, señores Por ejemplo, para finalizar Yo creo que es muy importante Generar un ambiente en confianza con China Ellos básicamente van a pedir una transparencia Y en algún momento recuerdo cuando hicimos un video Sobre Chiang Kai también Sobre este puerto En el que yo te dije que Debían probablemente crear una comisión Para poder asegurarse Que todo lo que se haga sea de manera transparente Para poder tener una buena negociación Y poder llegar al final En lo que China está proponiendo Que son los más interesados Es actuar con transparencia Y sobre todo poder garantizar Que haya un buen entorno laboral Que puedan haber buenas estrategias Yo le tengo fe a que esto puede llegar A tener un muy buen final Pero sí vamos a tener que actuar con muchísima transparencia Ojalá que haya una comisión Para verificar Que se cree una comisión Porque esto ayudaría muchísimo al país Muchísimo, muchísimo, muchísimo Diversificar la economía Como bien dice en el video Es lo mejor que puede pasar Porque nosotros somos sumamente ricos en muchas cosas Pero somos muy carentes en tener Personas que lleven bien los negocios Siempre, siempre, siempre La persona o quien está ahí a cargo Ve por su bolsillo Y perdonen ya Pero así al buen peruano Lo digo, la caga Y eso termina malogrando los negocios Es razón Y ya, Ugi Ahora sí, me retiro Porque mi patrón Mateito Me necesita Ya, Ugi Ya, tu chale Adiós Bueno, mi gente Ahí escucharon la opinión de la Ugi Me gustaría que tú en los comentarios Dejes la tuya Si estás de acuerdo con varias cosas De lo que está diciendo la Ugi O si no Es muy importante De que tú opines Pero sin faltar el respeto Porque recuerden Que cada persona tiene Su criterio Mi gente linda Vamos a leer La opinión de varios peruanos A ver qué piensan De estos señores Vamos allá Por aquí un peruano dice La tremenda importancia De tener políticos honestos Que hagan tratados Que cuiden los intereses del Perú Y el resto de América Con este puerto Perú tiene la tremenda responsabilidad De crear acuerdos Que beneficien a toda América Sus recursos Y su gente Hoy más que nunca La patria grande Que soñaron Artigas Bolívar Y San Martín Está más cerca que nunca Y debemos estar a la altura Arriba Perú Otra peruana dice Ya es hora Perú Con buen acuerdo Y tratados Perú Hacia el desarrollo Lo malo Es que hay Mucha envidia No olvidar De mantener nuestra fe Con la mejor tecnología Para cuidar Nuestras fronteras Y hacer frente A cualquier invasor Dice otra persona Perú por historia Siempre adelante Dice otra persona China y Brasil Tienen proyectos Para Sudamérica Dice otra persona Muchos millones Se moverán Pero estamos llenos De roedores Hay que tener cuidado Con eso Qué trágico Ser sudamericano Tantas oportunidades Que se han desperdiciado Tanto Perú Como nuestros vecinos Dice otra persona Así fue Durante el virreinato Del Perú Desde Alaska Hasta el Cabo De Hornos Todas las audiencias Dependían del Perú Bueno mi gente Me gustaría saber Tu opinión Ya ahí leímos Varias opiniones De muchos peruanos Este Me gustaría saber La tuya Recuerda por favor Dejar tu like Recuerda suscribirte Esto es Xeneco Show Coneconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconec